Aquí estoy con esto para que lo tengamos aquí, supongo yo. A ver, Ebro regresará en algún momento. Spence y Crawford pelean a fin de mes, menos de dos semanas, ¿no? Fin de semana fue 15, es decir, eran 14 en 12 días. Pero resulta que Errol Spence ha hablado y el hombre, fíjense lo que ha dicho, mi gente. Fíjense lo que ha dicho el hombre. Errol Spence ha dicho que por qué no pelear con Canelo. ¿Saben ustedes qué significa esto, señoras y señores? ¿Qué pasó con Amador ahora, Rodolfo? Un abrazo para todos y bendito Puerto Rico también desde Panamá, Rogelio. Saludos a todos ustedes de La Serena, Chile. ¿Cuánta gente ya le dio like al video? ¿Cuánta gente está por ahí sumándose? Errol Spence ha dicho, y escuchen bien, para que tengamos esto claro. Es que esto, Errol Spence ha dicho esto, ha dicho, fíjense bien, desde el río Texas, un abrazo hasta Texas. Que él podría pelear con Canelo, que por qué no, que sería una gran pelea. Y le voy a citar exactamente lo que ha dicho. Dice esto, Errol Spence. Una pelea con Canelo suena bien, pero Canelo tiene un acuerdo de tres peleas con PBC. No sé quiénes serán los rivales en ese acuerdo. Eso me extraña que diga que no lo sabe. Él habló con Firehype.com. Dice, puede ser Veravides, puede ser Germán Charlo, o alguien más. Él y Heimo, o quien quiera que haya hecho el acuerdo, seguramente ya tiene los nombres seleccionados. Los rivales del Canelo. Escuchen bien de lo que dice Errol Spence. Seguramente tiene los rivales del Canelo. ¿Sigue Errol Spence? Sí, yo puedo subir de peso. Es algo que puedo pensar. Pero ahora mismo tengo a Crawford en mi mente. Y quiero conseguir un título en el 154. Hay que recordar que Spence pelea en 147 libras. Eso puede pasar. No veo por qué no. Pero es algo que de que no estoy preocupado. Si pasa, pasa. Si va a pasar. Y si no, yo no estoy cayéndole atrás a nadie. Fíjense que ya va sembrando las espinas. O ya va sembrando. Más que las espinas, va sembrando las semillas. Fíjense bien. Ya va sembrando la semilla. Errol Spence. Ustedes se imaginan. Y saludos hasta la República Jason Luciano. Ustedes se imaginan. Escuchen bien. Ustedes se imaginan que las tres peleas de Canelo con PBC sean. Yermel, Yermal y Errol Spence. Se imaginan. Se imaginan ustedes por un momento. Que esas sean las tres peleas. A mí me llamaría mucho la atención. Fíjense. A mí me llamaría mucho la atención. ¿Y por qué? Porque es que nadie está pidiendo esa pelea. Esa es la parte que yo siempre digo. Que nadie está pidiendo esa pelea. ¿Quién está pidiendo esa pelea? ¿Ustedes conocen a alguien que le haya hablado en este momento o que le haya hablado antes de que se anunciara Canelo con Yermel que la pelea que querían era Canelo con Yermel? ¿Ustedes? Un abrazo hasta Madrid. Carlos, ¿quién estuviera contigo allá en Madrid ahora mismo? Un poquito más tarde. ¿Pero quién estuviera en Madrid ahora mismo? ¿Ustedes conocen a alguien que haya pedido la pelea de Yermel Charlo? ¿Ustedes conocen a alguien que haya pedido la pelea de Yermel Charlo? ¿Ustedes conocen a alguien que haya pedido la pelea de Canelo con Spence? Yo no conozco a nadie. Yo no conozco a nadie. Yo en realidad no conozco a nadie en lo absoluto. Pero nos siguen hablando esa pelea. Yo no creo que Ebro. Yo no he escuchado a Ebro pedir esa pelea, Andrés. Oscar, tiene razón que me huele también. Y gracias, Sonorense. Y mira, aquí le estoy poniendo el video de todos los... El Vikingo Ebro Podcast para que lo disfruten con nosotros. Yo no creo que Ebro esté pidiendo esa pelea. En realidad. No creo que Ebro. No lo he escuchado yo por lo menos. Pero si los tres combates, fíjense. Si los tres combates del Canelo son Yermel, Yermal y Spence, yo voy a tener más problemas todavía. Voy a tener mucho más problemas del que tengo ahora. ¿Por qué? Porque uno pensaría que la firma de Canelo con PVC para que era. Uno pensaría que la firma de Canelo con PVC para que era. Uno pensaría que la firma de Canelo con PVC era para enfrentarse. Para enfrentarse sin lugar a dudas a David Benavides, al Bandera Roja. Pero no ha pasado. Y no hay indicios de que eso pueda pasar. Y eso me preocupa. Me preocupa. Darío, pero no es el peso de Canelo. Claro que Spence es un tremendo boxeador. Claro que Yermel, incluso más que Yermal, es un tremendo boxeador y campeón unificado. Pero no son los mejores de la división del Canelo. Yo tengo... No, no digas eso, Javi. No, 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 no. Ahora lo vamos a poner. Te vas a reír ahora cuando lo pongamos. Andrés Ney, un abrazo hasta Chile. Jesús, también saludos para todos ustedes. Lo mejor que podemos hacer ahora es darle un like al video, por favor. Que a ver si se aparece Ebro cuando vea tantos likes. Denle un likecito. Por favor. Yo no tengo ninguna duda de que Yermel... Spence, en este orden. Spence más que Yermel, pero Yermel es muy bueno. Y después Yermal. Que son excelentes peleadores. Spence y Yermel. Pero no son de la división de Canelo. Canelo tiene competencia y seria en su propia división. Y al tener competencia y seria en su propia división, pienso yo que debería pelear en su propia división. Eso es lo que me parece a mí. Porque además, les digo esto. Yo sigo pensando, hasta que no se demuestre lo contrario. Yo sigo pensando, hasta que no se demuestre lo contrario. Fíjense bien. Hasta que no se demuestre lo contrario. Yo sigo pensando que Canelo es la cara del boxeo. Y al Canelo ser la cara del boxeo, señoras y señores, Canelo tiene una obligación que es el que más gana, es el que mueve las masas. A Canelo aquí ustedes saben que por mi parte por lo menos no se le critica por criticar ni cada vez que anuncio una pelea salgo corriendo a criticarlo, ni mucho menos. Pero los mejores pelean con los mejores. La cara del boxeo tiene que pelear con los mejores. Y Yermel no es ni siquiera 168. Yermel tampoco. Y Errol Spence tampoco. ¿Qué es esto? Una rivalidad mexico-americana con boxeadores afroamericanos. Eso es lo que está buscando nuestro amigo Canelo Álvarez. Eso es lo que encontró PBC para poder vender bien a Canelo. Yo pregunto para saber. Yo pregunto para saber porque no lo tengo claro. No lo tengo claro. Pero lo que sí tengo claro es que cuando tú eres el hombre que mandas en el boxeo. Cuando tú eres, escuchen bien. Y aquí se respeta mucho al Canelo Álvarez, guste o no guste. Aquí no se le falta al respeto. Ojalá, Javier, ojalá. Pero también tiene que pelear con los mejores en 135. Si, fíjense. Si no pelea con los mejores, aquí creo que se le puede criticar. Creo que se le puede criticar. Macho, eso está claro. Pero Lomachenko era el lado A. Y estaba subiendo. Rigondoc estaba desesperado. Desesperado. Pero Canelo tiene retadores buenos en su división. Canelo tiene retadores buenísimos en su división. Entonces Canelo tiene que pelear con los mejores en su división. Ese es el problema que tengo. Aquí no vamos a criticar. Ustedes lo saben. A Canelo por criticarlo. Ni vamos a caer en críticas tontas de tener que fajar. De mucho menos faltar el respeto. Eso aquí no pasa nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque aquí respetamos. Aquí respetamos a los boxeadores. Pero a mí me gustaría que Canelo peleara con los mejores. A mí me gustaría que se enfrentara a Benavides. En vez de estar peleando con los dos charlos. Al menos una con Benavides. Que pueden ser dos. En 168. Y limpiar un poco esa división. ¿Cómo les parece a ustedes? Limpiar un poco esa división. Limpiar un poco esa división. Eso es lo que me gustaría a mí. Eso es lo que me encantaría a mí. Eso es lo que yo pienso que debería pasar en la división de Canelo. Porque además con todo el respeto que se merece Canelo y se lo ha ganado. Fíjense. Canelo es la cara del boxeo. Canelo es la cara del boxeo. Y Canelo tiene. Una obligación de entretener. De dar grandes espectáculos. Grandes espectáculos. Yo no lo veo bien, macho. Y tú lo sabes. Y lo vamos a analizar. Y lo vamos a cubrir. Porque tampoco podemos caer en ridiculeces de decir. No, pero si no te gusta la pelea. No la cubras. No, 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 no. Mateus, ¿qué tú crees? No sé de MMA. Voy a hablar ahorita. Te voy a poner una entrevista. Que le hice al entrenador de Ilia Topuria. Ahí la ves. Pero te voy a decir algo de todas maneras. A mí, MMA y en realidad. A mí que digan que yo no sé de algo. A mí no me interesa en la vida. Yo no estoy aquí para demostrar que sé o que no sé. Yo estoy aquí para platicar, para charlar, para conversar, para hablar con toda mi gente. No para demostrar nada. Yo no estoy en el negocio de demostrar que sí sé o no sé. Eso es tonterías de verdad. Pero aquí vas a ver la entrevista. Y espero te guste. Aquí vas a ver la entrevista. Y espero te guste. Porque de verdad que tiene mucho de qué hablar. Dice Francisco que él simpatiza con Canelo. No, ¿cómo que le den una paliza? No, no, no. ¿Te imaginas que le den una paliza a Canelo? ¿Qué hacemos con eso? ¿Me entiendes? ¿Qué hacemos con eso? Si le dan una paliza a Canelo. Yo no creo en realidad. Y estuvo jugando golf. Estuvo jugando golf. Fíjense. Estuvo jugando golf con Patrick Mahomes. Un abrazo hasta Santiago de Chile. Estamos de acuerdo. Está obviando su división. Está obviando su división. Y eso no me parece correcto. A mí. En lo absoluto. No me parece correcto. Pero además, un abrazo hasta México, Arturo. Y gracias por estar aquí. Ya les dieron like al video para que Ebro vea que aunque él no esté, aquí estamos nosotros. Ya les dieron like al video, no. Porque dice Ebro que cuando él no está, le damos menos likes. Y miren, aquí lo vamos a tener. ¿Qué le pasa a Ebro? Ebro está labrado. ¿Qué ustedes creen que le pasa a Ebro? ¿Está bravo, Jorgito? ¿Qué le pasa a Ebro, Ebro? ¿Qué te pasa? Por favor, Ebro. No, no. Te pongas tan molesto. Dinos qué te pasa, Ebro. Dinos qué te pasa, por favor, Ebro. Queremos saber. ¿Qué te pasa? Queremos saber. Alguien que le pregunte a Ebro. Alguien que le pregunte a Ebro qué le pasa. Y aquí sigo poniendo comentarios y cosas con todos ustedes. Carlitos Alcaraz. Oye, por cierto, salió una foto ahí de un buen dinero que ganó. Iliato Puria, ¿no? Qué bien. Felicidades a Carlitos Alcaraz. Yo pensé que perdía. John Jones. Roy Jones fue de los mejores. Joel Pesa. Ahora habla de los cubanitos. Alguien de Miami hablando de los cubanitos. ¿Cómo que Ebro tiene resaca? ¿Tiene guayabo? ¿Tiene resaca? ¿Tiene handover? Jorge Ebro. ¿No va a aparecer a trabajar? ¿No va a aparecer, Jorge Ebro? ¿Alguien sabe? Si Ebro va a aparecer. ¿Ustedes lo han visto por algún lado? Está haciendo videos, Jorgito. Dice Andrés que Canelo le gana a Benavides. Un abrazo a mi hermano desde Chicago. Jesús. Oye, Jesús, Mata es de los primeros que está conmigo. Yo se lo agradezco muchísimo. A ver. Dice. Si ves. ¿Por qué no pensar que después de estas tres peleas Canelo se retire? ¿Puede pasar? Lo que dijo ahora en este torneo de golf. Y cuatro o cinco años. Yo no lo veo peleando cuatro o cinco años. Jimmy. Yo creo que ya lo podríamos descartar. Al menos en el futuro cercano. Si Canelo pelea. Fíjense bien. Y yo espero que Ebro esté menos bravo. Ebro, por favor. Mírenlo aquí. Ebro, no estés tan bravo, por favor. Si Canelo, fíjense bien. Si Canelo. Si Canelo. Escuchen bien. Pelea con Yermel. Después con Yermal. Y después con Errol Spence. Que por eso comenzamos esto. Yo no veo a Benavides en la pintura. Yo no veo a Benavides en la pintura. Voy a hablar de él, José. Voy a hablar de Andy Cruz. En la pintura de los 135 libras. Voy a hablar. Hay mucho negativo. Las redes sociales han vuelto negativas a la gente. Ha vuelto a la gente falta de respeto. Y voy a hablar de Andy Cruz. A mí me gustó mucho el debut de Andy Cruz. Es un hombre, un muchacho que tiene 27 años. Que era boxeador olímpico, campeón olímpico. Y debutó el sábado. Y con un veterano mexicano. Pero si uno alaba al muchacho, te dicen. Lo primero que te dicen es. Un cubano alabando a otro cubano. Después te dicen. Peleó con un muerto. Aquí todo el mundo es un muerto. Y yo me quedo frío. Y yo me quedo frío.